Las autoridades del condado de Zavala, en Texas, confirmaron la muerte del famoso creador de contenido de TikTok, Gabriel Salazar, originario de San Antonio y mejor conocido como Gabenot Bave. El funeral del chico se realizó el miércoles 29 de septiembre, según la funeraria Meadola un funeral. El joven de 19 años murió la madrugada del domingo 26 de septiembre en un choque durante una persecución policiaca que terminó con su auto en llamas. Junto a él viajaban tres pasajeros que también perdieron la vida. Según la oficina del sheriff del condado de Zavala, un oficial escuchó una llamada del departamento de policía de Crystal City que iniciaba una parada de tráfico al Chevrolet Camaró 2014 que conducía Salazar. Luego, el policía les dijo a los oficiales que estaba involucrado en una persecución activa con el vehículo. Durante la persecución, Salazar perdió el control del automóvil, chocó con varios árboles, se volcó y el vehículo se incendió. El tiktoker y los otros tres pasajeros, que eran inmigrantes indocumentados, fueron declarados muertos en el lugar. En referencia al accidente automovilístico ocurrido el domingo 26 de septiembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional nos notificó que tres de los cuatro hombres que murieron fueron identificados como inmigrantes ilegales de México, publicó la oficina del sheriff del condado de Zavala en Facebook. Los pasajeros fueron identificados como José Luis Jiménez Mora, de 41 años, José Molina Lara, de 23 años, y Sergio Espinosa Flores, de 36 años. Todos eran originarios del estado de Zacatecas, según confirmó a Univisión 41 Ismael Nevelle Macías, cónsul de México en Eagle Paz. El cónsul confirmó que eran inmigrantes indocumentados y recalcó que, esto es una muestra más de los riesgos a que se enfrentan quienes cruzan de manera irregular. Aunque la investigación del incidente aún no termina, el hecho de que el joven hubiera estado transportando indocumentados en su vehículo hace sospechar a las autoridades que este podría ser un caso más de tráfico de personas que terminó en tragedia. Gracias. 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 Gracias.